Los hombros, las manos, música, hasta arriba, wow, esos hombros, la calma, los ríos, las cinturitas, hay que salir sexual, llevan cuatro más, cambia, guapo, y ahora que viene, los chachas con su cadera, voy, cambia de lado, toma, que toma, vuelta cuatro, un, dos, tres, cuatro, vuelta dos, dos, uno, ese es finito arriba, va, cambia, vuelta cuatro, un, dos, tres, cuatro, para dos, dos, uno, dame fuego arriba, esos hombros, la calma, los chachas, dame fuego arriba, esos hombros, la calma, muy bien, una más, una más, arriba, esos hombros, para acá, y se empieza la cinturita, como ha ido, 54, y ahora que, Los chachas, los chachas, voy, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, dos, uno, arriba, arriba, Esos hombros Atención, volviendo los tres toques Tres toques Dame el fuego Hacia atrás Arriba Esos hombros La caja, muy bien Esos tres toques Venga, marcha atrás La marcha, la caja, la caja La marcha, la caja, la caja Camina Hacia atrás Camina, camina Hacia atrás La parecita Camina Da la vuelta Duro, gira Camina, camina Gira Hacia atrás La pose Los hombros Las manos Último salto, viene arriba Este giro El pego del patrón Que yo ya veo Toda me puedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!